Aquí estoy con Rubin, en el mercado, y esto es como tienen el atún. ¿Esto es tuna o bonito? Tuna. Tuna para las moscas, maron, está aquí comprando un poco de pescado y una bolsa llena de plátanos, popo, peper, verduras. ¿Vamos a seguirlo? ¿Esto es el mercado de Auki? Pero, ¿está terminado? ¿No? ¿No? No, tío. ¿Todo está salido? Casi. Maron, te diré a mis padres que me invitas. Pero el sol está lleno en tu cámara. No, no te preocupes.